¿Tienes el extintor? Busca un... ¡Ah! ¡Aquí está el extintor! ¡Y yo perdiendo el tiempo! ¡Aaah! 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 ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a... En línea con Ian. En línea con Ian. Cocina. En línea con Ian. En línea con Ian cocina. Muy bien. Creo que es el único lugar en donde sabemos cocinar. A mí se me quema el agua y... ¡Se me quema el agua! Y pues Ian... me ayuda a que se queme el agua. ¿Listo? ¡Está bien! Vamos a comenzar con nuestra segunda aventura en Overcooked 2. ¡Perfecto! Nuestra primera misión del día de hoy. Ya está cargando. Tenemos que hacer 420 puntos para obtener 3 estrellas. Y ahora vamos a hacer sushi. Mirad bien cómo se prepara el sushi. Tenemos que cortar la carne. Y luego hacer el arroz. Dice... Combina pescado, troceado, arroz cocido y... Algas... En un plato. ¿Viste? Vamos a... ¡Comenzar! Claro, tenemos que hacer sushi. Vamos. Tienes que... Sí, yo lo corto y tú lo vas... Venga, tú velo cortando. Córtalo, córtalo, venga. Tenemos que juntar el sushi. Si no se puede cortar, quiere decir que no hay que cortarlo. ¡Vamos! No hay que cortarlo. Ahí está. ¿Dónde está el arroz cocido? ¿Dónde está el arroz cocido? ¿Dónde está el arroz cocido? Hay que poner el arroz a cocer ahí en las ollas. Eso hay que hacer. ¡Corre! ¡Corre el arroz! Ya descubrí que hay que hacer. ¡Corre! El arroz se mete en el sartén para que se coza. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Corre, corre, corre, corre! El arroz. No, solo el arroz. Espera. ¿La salgas? Ya se nos fue una orden. No puedo creerlo. Venga, venga, venga. Sigue cortando pescado. Sigue cortando pescado. Sigue cortando pescado. No lo sé. ¡Ay! No sé qué hacer con el arroz. ¡Gárralo! Vaya, aquí vamos a escurecer. ¿Liste? ¡No! ¡Se quema! ¡Ah! ¡Se quema el arroz! ¡Se está quemando la cocina! A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se nos están entiendo las órdenes. Vamos a ponerle orden a esto. ¿Para qué pones el sartén? ¡Ah! ¡Se quema todo el sartén! ¡Se quema todo! ¡Ah! ¡Se quema todo! ¡Se está quemando todo! ¡Corre! ¡Corre, pon esto! ¿Qué pasa eso? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¡Se lo vi eso! ¡No! ¡Este chico! ¡No! ¡No te puse! ¡Ay, madre! ¡No tienes extintor! ¡Busca un... ¡Ah, aquí está el extintor! ¡Y yo perdiendo el tiempo! ¡Ah! ¡A la señora! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! ¡Un arroz otra vez! Necesitamos hacer nuestras órdenes. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Si no aguantan la atención! ¡Ya ganamos un logro por no aguantar la atención! ¡Mira este! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Ya le va a ir! ¡A trapo de cocina! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ya lo podemos hacer! ¡Sí! ¡Ahí directo! ¡Directo, directo aquí al plato! ¡A este de aquí! ¡Ya tiene todas las ingredientes! ¡A de aquí! ¡Ahora ya lleva el plato ya hecho! ¡Lo vamos a depositar aquí! ¡Ya tenemos uno! ¡Tenemos dos! ¡Ahora vamos a hacer otros dos sushis! ¡Listo! ¡Corre! ¡Listo! ¡Ya tengo el arroz listo! ¡Ya tengo el arroz listo! ¡Vamos a poner aquí! ¡Corre Ian! ¡Corre! ¡Esto! ¡Esto es fácil! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Vamos a aportar el! ¡Corre! 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 ¡Ahí está! ¡Ya tengo otro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ve picando pescados! ¡Mira! ¡Ve cortando pescados! ¡Y lo que yo pongo el arroz! ¡Ahí está el arroz! ¡Corre! ¡Ahí está uno! ¡Ahí está dos! ¡Ahí están tres! ¡Necesamos otros dos más! ¡Venga! 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 ¡Sí! ¡Pone el arroz! ¡Cuando ya esté listo lo sacas! ¡Estamos a hacer tres más! ¡Venga! ¡Cuatro! ¡Venga! ¡Cuatro órdenes más! ¡Corre! 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 ¡Tú puedes! ¡Un poco listo! ¡Venga! ¡Venme haciendo el arroz aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Aquí! ¡Los platos! ¡Aquí! ¿Quiénes? ¡Tú tres! ¡Señora! ¡No me cociné! ¡Señora! ¡Estamos cocinando! ¿Qué le pasa? ¡Ándale! ¡Ponlo ahí! ¡Señor! ¡Nomás estoy bailando con este plato! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡¿Qué?! ¡El arroz no la tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Yo voy a comer el arroz! ¡Mírenme! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Nomás tengo un plato para hacernos! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Y no tenemos el sushi! ¡Corre! 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 ¡Adiós! ¡Más arroz! ¡Más arroz! ¡Más arroz! ¿No? No se fue bien, no se fue bien, creo que ya estamos listos para romperlo. ¡Adiós! ¡No! ¿Dónde vas? ¡Adiós! No, no, no regresa, 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 regresa. ¿Qué duro? Sí. Vale, es aquí. ¡Nuestra siguiente misión del día de hoy! Vamos a ver, hoy cada vez nos piden. Y más cosas más difíciles, mira. No me gusta lavar trastes, ¿a ti sí? Sí. Venga. Entonces yo ramo y tú cocino. ¿Tú lavas? Ok, ¿tú lavas? Sí. Vale, yo voy a empezar a... Yo empiezo a cocinar. Hay que hacerlo en equipo, ¿ok? Mira, nos están pidiendo una orden de camarón. Yo te voy a pasar los trastes. Déjame pasar, déjame pasar. Déjame pasar, déjame pasar. Espera, necesitamos llevarlos al lugar donde... Ahí tienen todo que bajar. Listo. Pásame las ollas, pásame las... Aquí en medio, sí, ahí en medio. Para que yo los pueda servir. Corre, te encárgate de eso, vamos. Corre. Se nos va una orden, se nos va una orden. Se nos va una orden. Tengo unos camarones listos. Listo. Tengo que... Sushi con pepinos, ¿dónde están los pepinos? Están hasta allá. Ahí. Este es uno sushi vegetariano. Uno. Ya salió uno. El arroz, ahí déjamelo. Te dejo el arroz. Tenemos que ponerlos de acuerdo, ¿eh? Tenemos que ponerlos de acuerdo. Otro arroz. Patapepino, tráeme un pepino, tráeme un pepino. Corre. Tráeme otro pepino. Sí, déjamelos en la mesa y yo los voy sirviendo. Déjamelos en la mesa, yo te pongo aquí el arroz y tú me dejas ahí el pepino. Eso. Venga equipo, sí podemos. Esos no son platos, ese es arroz, necesito que laves platos. Eso, lava platos. Corre, lava platos. Esta orden se nos está acabando. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Lava platos. Necesito platos. Ah, yo los lavo, yo los lavo. Espera, espera, yo los estoy lavando. Lava ese, lava ese. Arroz, necesito arroz. Bájame ese arroz, ¿a dónde te lo llevas? ¿A dónde te llevas mi arroz? Ya tengo una orden lista. Venga, 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 se está acabando eso. Necesitamos, traeme más pepinos y ponlos aquí. Ya, se nos acabó el tiempo. Eso lo hicimos dos, pero nada. Ya se desbloquearon dos áreas nuevas, mira. Niveles ocultos. Dice, enhorabuena has desbloqueado un nivel oculto. ¿Viste? El perro dice. ¿El perro? Ajá. Interruptores. Descubre los interruptores para subir rampas y alcanzar zonas que no serían inalcanzables. Hasta aquí el video de hoy, ¿vale? En el siguiente video vamos a intentar hacerlo mejor. Ya mi equipo, ya más coordinados. Los invitamos a suscribiros a nuestro canal. Esto fue... Venga, venga, venga. Esto fue... El minutoño. Y hasta la próxima, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!